Estas rico? No, es verdad que si, es verdad? Oye coño atrás? Tu eres tu malicro? No, soy yo y soy yo Pero tú no te vas a quejar? No, no me te quejas no, no O si no te los cambio, pero el 3 está producido Está bien, no está mal O está mal? Eh, está bien o está mal? Ere, a ver El 10% toda, para que vayas ganando Ah, a ver no cargue ese bolito Con el banco también que vas a hacer? Si, pensé Estos enviando a los compradores de�o o le llen? Por 3.0 En cuanto todo está vendiendo? El billete viejo Es el avto así Si, vale, tan mansita la lapa No vale, eso no hay que estar brillante, eso le conviene más, mientras más mejor. ¿Esto es? ¿Cómo lo puede decir? No, no. Vamos a hablar. Eso es lo que hay aquí, va. Mira, no pienso ver el camarita. Mira, vaca. Javier Gonzalo. ¿Qué pasó, Guido? No, no pensé que iba a grabar. ¿Esto es para la semana? ¿Seguro? Ah, vieja. No va a ser la semana. ¿Y sabes que nos dejaste sin café, oíste? ¿Por qué? Nos llevaste el café que estaba destapado allá. No, María. Sí. No, por Dios mi madre que no.